No estaba esperando nada, encontrame contigo anoche Solo era una más, una noche linda, algo despaciar Pero algo está tan diferente, todo lo de dormir gira de repente Tu dicho cambió el singular, sin miedo papito, ven y dame más Ven sin miedo, sin barulho, no te cierres a este mundo Fluye ahora, ven conmigo, no intentes definirlo Y ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá, amor, ven acá Ven acá y déjame entrar Ven acá y déjame entrar Ven acá y déjame entrar No eres para mí La agua todo el tiempo No eres para mí Me lo ha dicho el viento No eres para mí La sombra que pasa en la luz Siempre muestra tus ojos Mirándome La calle que canta su canto Del lleno del mundo Moviéndose Yo sé Que no es fiel y no es un buen No eres para mí Y para eso Que no es fiel y su ser Y todo No eres para mí Me lo ha dicho el viento No eres para mí La agua todo el tiempo No eres para mí Me lo ha dicho el viento No eres para mí El espejo que va a ser reflejo En todo lo que intenta Como eres Mi cuerpo que no tiene besos Escucho tu voz Te amándome Yo sé Que no es miedo No es un buen momento Para mí Y para eso Que no es fiel y su ser Y todo Tengo Seguir más de la puerta Por eso No es un músculo Si no, 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 no No es fiel Mirándome Que no es fiel Hacemos los ojos Y parecemos tan viejos Tiempo No eres más tiempo Mírame en la piel No me sacas Enloqueciendo Tú eres para mí Y yo soy para ti El viento me lo dice Con los ojos No es fiel y su ser Mírame en la piel En el viento me lo dice En el viento me lo dice En el viento me lo dice Que no es fiel y su ser No es fiel y su ser Yo soy party, tú eres party, yo soy party, tú eres party, tú eres party, yo soy party.